¿Jerome? ¿Qué? ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Ay, Peter, sucedió algo horrible. Alguien quemó la casa de Jerome anoche. Este mundo tan desquiciado. Hace que quieras ir por tu sobrino, entrar a tu camioneta y dispararle a las personas en Washington D.C. Sí, cuando encuentre al idiota que lo hizo, le arrancaré los brazos y me acostaré con su esposa enfrente de él. Y nadie te culparía. Pero mientras tanto, Jerome, puedes quedarte con nosotros. ¿Qué? Ah, gracias, Lois. Qué suerte tengo de tener amigos como tú y Peter. Bueno, se puede quedar. Pero te diré una cosa. Ah, un segundo. ¿Qué es eso? No sé, quiere hacer algo. Oh. Bueno, bueno, creo que tendremos que esperar.